Quinto tomate, quinto tomate, yo me tomo toda la taza de chocolate. Ahora vamos a decirla más rápido. Quinto tomate, quinto tomate, yo me tomo toda la taza de chocolate. Ahora le toca jugar a ustedes. Papá comí, papá cené, de tanta papa me empapé. Ahora más rápido. Papá comí, papá cené, de tanta papa me empapé. ¿Quién se anima a decirlo rápido? María Chucena su choza techaba y un techador que por ahí pasaba le dijo María Chucena, ¿tú te echas tu choza o te echas la jena? No techo mi choza ni techo la jena, yo techo la choza de María Chucena. Ahora la vamos a decir un poquito más rápido. María Chucena su choza techaba y un techador que por ahí pasaba le dijo María Chucena, ¿tú te echas tu choza o te echas la jena? No te echó mi choza ni techo la jena, yo te echo la choza de María Chucena. Ahora le toca a ustedes. Perejil comí, perejil cené, de tanto perejil me emperejilé. Ahora a decirla más rápido. Perejil comí, perejil cené, de tanto perejil me emperejilé. A jugar. ¿Cuántos cuentos cuentos cuentas? Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, no sabrás cuántos cuentos sabes contar. Ahora intentamos un poquito más rápido. Cuando cuentas cuentas cuentos cuentas, porque si no cuentas cuentos cuentos cuentas, no sabrás cuántos cuentos sabes contar. ¿Quién se anima? El hipopótamo hipo está con hipo ¿Quién le quitará el hipo al hipopótamo hipo? Ahora la vamos a decir un poquito más rápido El hipopótamo hipo está con hipo ¿Quién le quitará el hipo al hipopótamo hipo? ¿Quién está con hipo? Compadre, cómpreme un coco Compadre, coco no compro Porque el coco coco come Poco coco compra Y como yo poco coco como Poco coco compro Ahora, un poquito más rápido Compadre, cómpreme un coco Compadre, coco no compro Porque el coco coco come Poco coco compra Y como yo poco coco como Poco coco compro ¿Quién se anima?